Como Ansi, la descubrió con el radio, cuando pasé mucho daño, siempre he estado viendo la cosa y se armó algo muy bien. ...y están a dos ritmos acá, con la paloma, el diantre, que se está moviendo, la raja. Todo esto va a beneficio a los perritos, así es, así que seamos seres conscientes. Y también aquí, llenos de amigos, los gemelos ahí, meditación verbal, de Michael, de vídeo. Nos sentimos como en casa aquí, con los chicos más libres, bacán. Ya, a lo que venimos. Esto es el quichileno, voy a sacar el chicle primero, sigo el mago. Saca del chicle. Ahora sigo, se le pregunta, que no se le venga en el polerondo, porque ahí la grada fue patrola. Nosotros somos quichileno hermano, y esto parte así. El H.H. Nace y vive y muere en la calle, habla del minúsculo con propias detalles, habla de todo, de los panas alejados, de ir a tener en su casa, siendo Kiko mamurrao, empezando con volver a mi poquitiración. Comprita en la puerta, calla el tono en su maquinación. Lo agaparon en la rueda del sistema que llega, que me despega, cospera, despega, tolla la juega. Te quedas escuchando rock en tu casa, cantando con el suelo, rayando la terraza. Pasa, que me dedico, va a dar mamá, lucha por el mundo, como cualquier tiempo estás. Te cuantas escenarios, bate con vos en los barrios, cariño de la gente, te ven regalando diario, va mirando el pretexto, va a hacer lo que te gusta, quiero que lo sea, la calle lo que te asusta. La mano arriba, 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 y rin, dos, uno. Si yo te digo aquí, tú dices chileno, aquí, aquí. Si yo te digo aquí, tú dices chileno, aquí, aquí. Quiero escuchar un fuerte ruido de Guacho. Bueno, acá ahora iba a romper el hielo. El siguiente temita, hermano, vamos a hacer la corta porque hay que le dé bandas más, que le dé grupo. Esto se llama niño de casa, hermano, y habla de lo que pasa, y ha pasado, y va a seguir pasando en Palestina, Siria, y en el sur de Chile con nuestros niños. Sí. Hace frío, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero peligroso, pero confía en ti Basta ya, ya, basta ya No me falto yo Basta yo, ya, basta ya No me falto yo No me falto como una niña no más De tres años con su cuerpo mutitado Demasiado estermentado No me falto como otro niño solo Que he jodicado mientras ha buscado Que la gente no ha soltado No me falto en su nación Se me importa en la vida de ese Desafilado para allá No me falto como otro niño ¿Qué pasa? Porque siguen inventando piedras Y tantos terroristas a los llenos de la tierra En USA y Raquel, ¡ajá! ¿Y cuántos más? ¿Qué tal? ¿Cuántos disparar? Solo por matar ¿Qué pasa? El zapato de a lo busco un paramento Camina, ya la hace mentira No me vuelco a las digas Camino en la fila Contente lo peligroso, pero confía en símica Cuando el zapato de a lo busco un paramento Camina, ya la hace mentira La puerta de a lo busco un camino en la fila El ruido peligroso, pero confía en símica ¡Canta, ya la hace mentira! ¡Canta, ya la hace mentira! ¿Qué pasa ya? ¡Canta, ya la hace mentira! 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 Se escucha venir En su nido de un visita Entrevista y niños todos ¡Canta, ya la hace mentira! Yo lo quiero, caigarí, oculta que no puedo creer, me mataría. Viene que el ritmo de su primavera te va, que su trabajo es estudiar, lo va a pasar y sus sueños fueron enterrados, por el cemento cerrado, con la fuerza de negro y flora a ver. Lamento, escucha el lamento en esta tierra, al límico de fe, lo piensa en el suelo, su negocio es sangre, llenar su vida, y lo trata de los perros que se mueren en la frontera. Quiero libertad para el pueblo de Siria, quiero libertad para el pueblo de Palestina, mi macho, quiero los ríos libres, quiero el pueblo libre, y sobre todo hermanos, quiero escuchar un puerto ruido y grito, con la libertad al pueblo mapuche. ¡Bien! Algo de su pato, luego busco un parapetón, camina en caras de mentiras, y que la muerte la siga, camino en la fila, sendero peligroso, pero va a ir sin vida. Algo de su pato, luego busco un parapetón, camina en caras de mentiras, y que la muerte la siga, camino en la fila, sendero peligroso, pero con piel sin vida. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Oye, el otro día fuimos con los cabros, fuimos la posibilidad hermanos, se nos dio la oportunidad, que cuenta que se dé, fuimos a tocar a la ley congreso donde estaban los tres poderes del Estado, el judicial, el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados. A nosotros nos invitaron a tocar, yo creo que se confundieron con una banda de cumbia, una hueá así, porque pensaron que íbamos a tener buena onda, y nosotros tuvimos el placer, y yo creo que la malestía de cantarle este tema a esos hueones, esto se llama Quien es Poder, hermano. ¡Basta ya! 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 Se desarman, lo que sacan en el piso, transacontos, los partizan, el sitio y el suceso, el fiscal que autoriza. Una mujer se recleta para no causar noticias, un programa de justicia que no me hace fiscalizar. Los sistemas que se invito para la reexección, los profesionales que no apuren a la rehabilitación. Hasta que el gran barrio ya está por estudiantes, se hay vira del lujo, se hay que lo de los exámenes. Y en la escuela del delito, mira la puerta en tu cara, y en la escuela contivas para no rimar con pan. Y en la escuela del delito, mira la puerta en tu cara. Para con él, para con él, para con él, para con él. Quiere creer, tener poder, y no lo tiene. Y asegura que no lo tiene. Poder creer, tener poder, y no lo tiene. Y no se asegura que no lo tiene. Y no lo tiene creer, tener poder. Y no lo sabe que no se quiere decir, no lo sabe que no lo tiene. Y no lo tiene creer, tener poder. Ahí está el poder, en tus manos, en hacer la música, en reunirlo, en escucharlo, en entregar el mensaje, en la unión, en la fuerza, en la gente, en la familia, en la base de la sociedad. Y la única manera es que vamos a tirar para arriba siempre, cuidando a los tuyos. El tener poder, y no lo tienen, la seguridad pura que no lo tienen, poder creer, tener querer, ellos no saben cómo se quieren despierir. El tener poder, y no lo tienen, la seguridad pura que no lo tienen, poder creer, tener querer, ellos no saben cómo se quieren despierir. Quieres creer, tener poder, y no lo tienen, la seguridad pura que no lo tienen. El poder interna en la organización, aquí en la Casa Bestiza, aquí están informaciones para que la gente venga a ejercitar la conciencia, intercambio cultural. Por una política de mejor reinsección para las personas, no queremos una fábrica de delincuencias. No más colmina de robo, aunque yo le revente a la zona de mi señora. Muchas gracias. Esto es aquí chileno, junto a Blani. Ahí los cabros, el batero, está acomodándose. Pero ponte así, po weón. ¿Cómo? Cabro, cuando traigan ustedes, hermano, pongan el largo ahí, o si no van a terminar con el putito que ponemos raíz de pa' delante. ¿Sí o no compare? Ya, el siguiente tema, ¿cuál es el mano julio? El pie, ¿viste? El sistema. Para todas las personas que se levantan temprano o en la mañana a trabajar, y de repente ven así como injusticias laborales, menoscados, laborales, y se dan cuenta que hay que derribar este sistema de trabajo que nos mantiene en una esclavitud moderna. Mientras nosotros hacemos cultura acá, hermano, hay que encontrar que se está llevando a una casa cultural, al centímetro derecho, hermano, que se abre las puertas como se abre la casa cultural del mestizo, hermano. ¿Ah? Que la boda no sea solamente para traer su puto, o para ir de otro lado, sino que respira la respuesta local, hermano, para organizarnos y a luchar sobre otros derechos. Música Este es mi mundo que no he podido, llevé bastante odio para, donde salgo a la calle y me pago a pensar. Música Este es mi mundo que no he podido, llevé bastante odio para, donde salgo a la calle y me pago a pensar. Música El político típico sigue haciéndose más rico, mientras el pobre la llega, sigue mandando el libro, moviéndose la mierda que lo caracteriza. Mientras el poder económico al pueblo idiotiza, el político en casa con todas las opciones, moviéndose la mierda que lo caracteriza. Luchando por las ciudades, el político en casa con todas las opciones, el político en casa con todas las opciones, mientras el pobre en casa con todas las opciones, la mano sin veras, aumentan la vuelta recta, si los impidencian, matan los terrenos recta, la TV está ansiosa, te echa el suro con la turca, si no eres la reina, a ti te sacará la vuelta, cada uno más impuesto, cada vez menos precio, el mundo de Chile escribió, ¡Vos ganar la educación! ¡Vos ganar la educación! ¡Vos ganar el CPP! ¡Vos ganar al pueblo en Chile! ¡Está permitido! No, 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 no Que no diricen las necesidades a la paz Yo, aquí en Chileno, y hasta aquí No verás esas reinas del mar Tratamos de construir un imperio criminal Cuatro bandas de pedómenos modernos Son placeres, los crudos de vida No debemos tener lo que es tuyo Y quiero apostar con cosas que suceden Me traigan las inconticias Con prisiones, lo que llena Y conectan revivencias Con excepción de valencia No digo el conformismo Atención de resistencia Preventa competencia Muchísimas a pensar Atenecuar Anuncio tus palabras A la falta de discapacidad Empleados a tomando ¿Quién solo quiere dictar? ¿Quién solo quiere dictar? No vas a utilizar No vas a utilizar El camino del obrero para progresar No vas a utilizar La necesito No vas a utilizar No vas a utilizar No vas a utilizar El camino del obrero para progresar No vas a utilizar 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 Sácate un asado, sí. Nosotros tenemos la ley cuando el pequeño error se saca un asado. Oye, el siguiente tema, hermano, habla también de los niños. Esto se llama silencio, te llaman de la pedofilia en Chile y en el mundo, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que es el padre de pensar lo que pensaba. El niño no habla, que dice el nudo, debe ser su carganta. ¡Dime, saludo! Que le hizo arachar la cabeza al paladar. ¡Dime, saludo! Que le subiese a sobrevivir, sobre el refugio. ¡Hacia el cielo, gracias a Dios Cristo! Te pregunto, me quito un grimo. ¡Señor que recada, que causa el terrorismo! ¡S chairman de droga de la unique, sé que yo pienso un periño! ¡Ya no quieres saber más! ¡Quiere llorar, no me vas a pasar como a su madre! ¡Quiere dejar, que pensar lo que pensaba! ¡Eso que pasó lo que dijo yo pienso un periño! ¡Ya no quieres saber más! ¡Quiere llorar, no me vas a pasar como a su madre! ¡Quiere dejar, que pensar lo que pensaba! ¡Eso ya, que si me es consciente! Esto es aquí, chileno, mi guacho Encontrame la filosofía de Chile Si están conmigo, hermano Quiero que venga ruido Pero el niño ya no quiere trazar Quiere llorar No pasa nada, no pasa nada Quiere dejarlo pensar lo que pensaba No pasa nada, no pasa nada Pero el niño ya no quiere trazar Quiere llorar No pasa nada, no pasa nada Quiere dejarlo pensar lo que pensaba Que chingamos a la paz Para que pique, pique, pique La confianza El niño se declara culpable De ser un ser inocente Bueno, cabrón Estos son temas clásicos de nosotros Son TLP Los grandes éxitos de Planet Estamos tirando los temas Del principio y final TLP Este tema se llama Soy hermanito y con esto nos vamos Pero los cabros podrían bailar ¿Sí o no? Sí Cabros, fan, música negra Ahí es un paso que no hay ninguna coreografía Tienen que sentir la música nomás Porque el fan, como decía Manolo Tiene los latidos del corazón Así que guíense por el ritmo Y los que bailamos feo que hacemos Báilanos así No hay nadie evaluando Solamente YouTube Este es el que más aparte no sale en YouTube Ya Esto se llama Del Barrio Soy Mi Watche Este se grabó un videíto, cabrón Con este tema se va a estrenar En un tiempo más Un video que grabamos allí No, 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 no Vamos a perder el factor sorpresa Así que Ya, ahora sí Ya Ya Y pinta tu pasos por el aire Come on, come on, come on Cuando se sienten orgullosos De saber de dónde ir Así únicamente sabrán a dónde vas Come on Y tiene la fuerza para decir Que el caso orgullo y tu parioso No hay circunstancias Que el caso orgullo es para decir Que el hecho Que quiere revolución Que no le echó la canción Que el hecho es una bomba Que una historia con la boda Que no tiene mucho día a día Con la población Caminantes Venga el torneo de prado En la manía Camino hacia la pira Comiendo una ventana No hay circunstancias Mante de calor De oración Acción Y un en su mayor De ver Ciencias Ciencias Amor de poza Ya no tiene que morar Cuándo con carrosa Y nos venta Que entre el torneo Tiene que luchar No quiere decir porque nadie lo puede escuchar No quiere decir porque nadie lo puede escuchar Canto con un gran abrazo como un cristal y el robo de la gente como un deseo de un desarrollo y el robo de su vida es ¡yo! Canto con un alquiler y la fuerza para decir es la cosa guachua que tu marido es lo todo y te valdrá Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.